He detectado a un enemigo, recibido Allí hay un enemigo Me han dado Si alguien pasa, por aquí hay un enemigo aquí mismo Me han descubierto, estoy recibiendo disparos Recargando Me disparo Me haré cargar Recargando Corriendo Me han derribado Mi trabajo no ha terminado, papá He detectado a un enemigo, contactando con el... Amenaza cerca Me han disparado Otro eliminado más Me han derribado, necesito ayuda Vaya en posición Si alguien pasa por aquí, lo sabré Estarías más al vuelto Todavía no servirías por todos vosotros Vaya cuántas elecciones Creo que papá estaría orgulloso Estamos de acuerdo No lo hice por ti No lo hice por ti A mí me juzgó Me juzgó Me juzgó Me juzgó Me juzgó También se olvidaré A mí me juzgó Qué어도 Ya Ni gota Ya Ya Sao La 이라 ¡Me han derribado! ¡Alguien me las va a robar! ¡Me han derribado! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Un miembro de nuestro pelotón campeón no es una sombra aún. Un miembro de nuestro pelotón campeón no es una sombra aún. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!